Algunos señalan que una alternativa sería convertir el vehículo a uno con gas natural, eso sería rentable realmente, por eso vamos a abordar este y otros temas con Erick García, quien es exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Carla, un gusto compartir contigo y todos tus televidentes, quiero atender tus preguntas. Gracias a usted por atendernos. A ver, lo que muchos pedían era una ampliación y ya se ha dado una ampliación a través de un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros en el que señala que ya no va a ser a partir del 1 de julio que los grifos van a vender solamente estos dos tipos de combustible, no el premio irregular, sino va a ser a partir del 30 de agosto, salvo algunas regiones. ¿Cómo ve esta iniciativa? ¿Cree que esto realmente va a beneficiar a los ciudadanos, sobre todo en la parte económica? Ok. Carla, hay que hacer una precisión para todos. La norma establece que comienza el 1 de julio la marcha blanca, pero realmente es exigible para los productores a partir del 30 de julio y para la aceptación de servicios el 30 de agosto. No es que se haya dado una ampliación. Lo que se ha hecho es decir lo que dice la norma y el gran problema es que no se ha comunicado antes. Esta norma viene del año pasado, es lo que todo el sector y lo que le conviene al público en general, tener solo dos gasolinas es mejor para todo el mercado nacional. Y tiene una marcha blanca. Imagínate que un grifo comienza el 1 de julio y todavía tiene stock de otros productos, por eso le dan plazo para que pueda cambiar los stocks. Adecuarse. Igual es los productores, no es que a partir del 1 de julio y todos en el 2, no. Por eso tiene un periodo de adecuación. Entonces cada vez que yo escucho decir desde el 1 de julio, no, hay que acotarlo. Es el 1 de julio la marcha blanca que tiene dos meses. Ahora, tu pregunta, si esto conviene a los usuarios, sí, conviene y bastante. ¿Por qué? Porque, mira, cuando tú vas a un grifo, y eso es para todos, cuando ustedes van a comprar un grifo y compran gasol de 90, no están comprando gasol de 90. Lo que están comprando es gasol de 92, 93. Están comprando un combustible con más octanaje porque el alcohol le da más octanaje. Entonces, cuando tú vas a comprar uno de 95, fácil, te están vendiendo en el 97, 98 y así sucesivamente. Lo que busca la norma es tener dos bloques grandes. Uno de 90, ¿no? Con base 90, que debe ser el precio de referencia, que no cambiaría nada, pero le reconoce un grado de alcohol, un grado de octanaje al alcohol que se le agrega. Acuérdense que de la gasolina que consumimos, el 7.8 es alcohol carburante. Lo demás es gasolina. Entonces, ese alcohol hace subir el octanaje. Entonces, simple y llanamente se mantendría la gasolina de 90, el cálculo de referencia de SINERMIN con 90 y 95, y tendrías productos, como dice la norma del gasol, no 91, fácil, va a estar 92, 93, en la práctica, y el 95 vas a tener el 97, 98, que en la práctica dice que debe ser 96. Pero ese es el mínimo. Entonces, esto va a ayudar porque los productores no van a tener que comprar tantos colorantes para tantas gasolinas, no van a tener que tener tantos tanques dedicados para cada tipo de gasolina, lo mismo el transporte, lo mismo los grifos, y esto a nivel de toda la cadena hay una eficiencia. Aparte, que ahorita las gasolinas bajarían a 50 partes por millón. Eso también es un tema ambiental muy importante. Por eso esta norma ha costado bastante tiempo implementarla, y creo que el gran error ha sido no difundirla adecuadamente. Lo que han debido hacer en su momento es decir, el 1 de julio comienza la marcha blanca, hay 60 días. El gran miedo de algún sector es qué pasa con la 84. Así es. La norma establece algunas regiones que recién es el de 2023, pero para todos, señores. De todo el combustible que consume el Perú, las gasolinas solo representan el 15% de la demanda. Y de ese 15%, el 91% es 90, 95, 97, 98. Solo el 9% es 84. Entonces, ese pequeño grupo ya está considerado en la ampliación, y si hay algún tema de evaluación, se podría incluir algunas regiones, por ejemplo, Puno, Tumbes, Piura, que son específicamente que tienen algo de consumo 84, ponerlo en esta ampliación hasta el 2023, pero la norma como sí de tener solamente regular y premio, sí va a favorecer el 91% de conductores que todavía utilizan gasolina. A propósito del del 84, estamos hablando de qué tipo de vehículos utilizan este tipo de combustible. Mira, la gran mayoría del 84 lo utilizan o motos o vehículos muy, muy antiguos que usan, vamos a decir, carburador, no un sistema de inyección. Entonces, son vehículos muy antiguos en regiones alejadas, por eso estamos hablando de Puno, estamos hablando de Tumbes, que capaz un parque automotor es bastante antiguo, pero el gran bloque es las mototaxis que están en la selva y que por eso ya estaban exoneradas por un año. Entonces, la gran solución para ayudar al 91% de todos los usuarios es que simplemente y dar una facilidad para ese 9%, que ya está considerado y se podría ampliar algo más porque va a traer ahorro. Y otra cosa importante, yo he escuchado ahí varias voces, hay que postergar la norma, ya, solo para todos. La postergación de la norma, ¿qué implicaría? Muchas empresas, acuérdense que nosotros no tenemos combustibles, importamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú te planificas en la importación. Entonces, tú ya no ibas a traer 97, 98, ya no la ibas a traer porque ya no la necesitas. Son la necesitas 90 y 95 más el gasol, sube el octanaje a lo que pide la norma y lo supera. Amplia la norma, lo que vas a hacer es que las empresas cambien todo su programa y capaz ya no encuentren a precio competitivo y en vez de bajar, suban. Suban más. Claro, entonces, hay que analizar bien las cosas porque creo yo que todo tiene que ser técnico. Y si hay un problema específico con el 84, hay caminos de solución muy sencillos. Pero en el caso de ampliar la norma, la entrada de vigencia, yo creo que va a traer más problemas que soluciones y hay que tener claro algo. Son 60 días. Hay muchas empresas que ya se han venido preparando. En 60 días se puede trabajar mucho. El Ocinarmin tendría que salir a dar muchas campañas de difusión, los medios también, y darle la seguridad al ciudadano que ese 91% que todavía utiliza gasolina no se va a ver afectado. Lo que busca es mejorar el medio ambiente, mejorar costos, mejorar eficiencia y ya no tener tanta gasolina de verdad que somos uno de los pocos países que lo tiene. Dime, dime. Eric, y a propósito del ahorro, ¿estamos hablando de cuántos soles habría en ahorro con este cambio? Porque teniendo en cuenta también que los precios son a discreción de los grifos. Mira, lo que tú dices es muy cierto. Todo es libre mercado. Pero de antemano ya sabemos que los mayoristas, que los grifos, los transportistas van a ahorrar. Esperamos que ese ahorro, esas, vamos a decir, centavos o por galón, se refleje en el precio y que generemos competencia. Pero el tema de fondo, Carla, y eso es para todos tus televidentes, es que no estamos usando el gas natural. O sea, nosotros no tenemos combustibles, tenemos que importarlos. Somos un país que importa casi todo. 50% de la demanda del diésel lo importamos. El 20% del CLP lo importamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El IME Callao, que es la ciudad que tiene el 50% de la demanda de todo el GLP del país, y tiene hace 16 años el gas natural, no lo usa, y todavía hay carros a gasolina. Todavía hay carros a GLP. Ya el gobierno, el año pasado, cuando estaba trabajando en el ministerio, hizo normas para usar el GNL. Hizo un proyecto aprobado que está un fondo para usar 200 millones de soles para convertirse en mil vehículos de GLP a gas natural. Eso no estamos hablando de un ahorro de centavos. En el caso del GLP, el ahorro es 40%. En el caso de las gasolinas, es de 50-70%. En el caso del diésel, es 50%. Entonces, ¿qué estamos esperando? Así es. Ya las normas están, los proyectos están. Es un tema de decisión política. Debería salir... Yo felicito al Premier Torres, que sacó un Twitter sobre la conversión de carros de gasolina a gas natural y de GLP a gas natural, me pareció muy bien. Pero, y la difusión, no solo lo tiene que hacer él. Lo tiene que hacer el Estado, promover. Mucha gente no sabe que puede ir a talleres autorizados por el FICE y el Ministerio de Transportes y el MINEM. Tú vas, te revisan el carro. Si el carro pasa la revisión técnica, te convierte en el carro, no haces ningún desembolso y lo pagas hasta en tres años sin interés. ¿Y cuánto puede costar ello? Muy rápidamente, por favor, porque me gana el tiempo. ¿Cuánto puede costar la conversión? Mira, la conversión va desde 3.000 a 4.000 soles. ¿Por qué? Porque va a depender de tu carro, de qué tan grande es el tanque, de qué marca escoges el sistema de inyección, el tema de conversión. Pero la gran ventaja, Carla, es que esto, en la práctica, la devolución, por ejemplo, en un taxi, no la hacen en tres años, la hacen en menos de un año. ¿Por qué? Porque es tanto la circulación que ese es un ahorro que no podemos permitirnos no utilizarlo y el precio del gas está regulado. 25 años de gas y no lo usamos. Eso es un tema sin duda pendiente, la masificación del gas, una propuesta ya anunciada y esperemos que se haga realidad. Pero ya sin duda hablaremos en otra oportunidad de ello en extenso porque el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias. Así ha sido con nosotros Erick García, exdirector de la Dirección General de Hidrocarburos. Nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana con más información.